Hello my people! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belle y les cuento, les cuento que después de tanto tiempo volvemos. Hemos vuelto a escuchar Rata Blanca, la leyenda del Hada y el Mago. Esta vez, esta presentación me dijeron que es en cabina, que suena demasiado, demasiado buena. Y bueno, nada, aquí estoy para cumplirles. Antes de comenzar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram, y las personas que se están suscribiendo al canal, me están siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchas gracias. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más, al contrario. Es hermoso ser agradecido. Sin más nada que decir, vamos directo a escuchar Rata Blanca, la leyenda del Hada y el Mago. HD. Es íntimo, en cabina la cosa. Es que Rata Blanca tiene un power. Dios mío, Dios mío, yo me voy a reventar los oídos aquí. Vamos, ahora sí. Leyendo del Hada y el Mago. ¡Vamos! ¡Wow! La voz de Adrián es como acción. No. ¿Vamos? ¡Escoprar el amor! ¡Booom! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Entonces, no falta respeto, yo creo que hasta dónde te quedó ese tema. ¡Oh, Dios mío! ¡Mujer amante en estudio! ¡No, no, no! ¡Esto no está completo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Cuando ya la cosa se estaba poniendo más buena. Cuando la cosa se estaba aprendiendo. Vamos directo a leer los comentarios. Sí. No nos queda opción. ¿Qué más vamos a hacer? Uf. Aquí dicen yo también, pero no entendí. Ok. Yo también. ¿Cómo se atreven a cortar la canción a medio solo del maestro? Uf. Eso yo lo aprendí, ¿saben? Que eso es una ofensa. Eso no se puede hacer. Es una grosería. Ay, no puede ser. Me dejaron demasiado picada. ¡Fuck! Gracias, Argentina. Por regalarnos semejantes genios de la música. Ok. Ok. Leemos los mensajes dentro de este mensaje. Genios totales. Soy de Chile. Te apoyo. Muchas gracias, Argentina. Oh, my God. Oh, my God. Desde Guerrero. Escuchando Talento. Saludos. Ok. 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 Rata Blanca. Son los Iron Maiden en español. Barilari. Ja, ja, ja. Parece una mezcla entre el güey de qué y... Se pasan. Se pasan. ¡Qué grande! La gente se pasa, Dios mío. Con sus chistes, sus vainas, va a ver. ¡Qué boludo! ¡Qué malo! Estoy leyendo los comentarios. Estoy leyendo los comentarios. No siento. Es que me da mucha risa los comentarios. La gente se pasa. Se viene una vaina seria, chicos. Ay, coño, la madre, chicos. No puede ser. No se puede cortar el tema en el solo. ¡Mardeado! Vieron que no fui la única que se arrechó. ¿Alguien sabe por qué lo cortaron? Todos dicen que porque se equivocó. Pero si se equivoca, por ejemplo, paran y lo hacen de nuevo. Obvio. Nah, no creo. Yo los vi en vivo hace poco. Por la presentación del disco nuevo. Tocando este tema y les salió impecable. Son muy impresionantes. Son muy profesionales. Aparte, tenés razón. En tal caso, hubieran grabado de nuevo. Es que no entendí, no entendí qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué nos cortaron el tema allí cuando estaba más bueno que nunca? O sea, no, esto, 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 después que yo aprendí que no se puede cortar o pausar un tema cuando haya un solo santo remedio. Santo remedio, cosas que le pasan a los noobs, ¿saben? Yo era una noob. Ya no. Bueno, sí, pero no. Sí, poquito. Pero no tanto como antes, al principio. Ustedes saben, you know. Ay, coñola. Cuenta la historia. Pam, 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 pam. Cuenta la historia de un mamo que un día en su voz y encantado lloró. ¿Por qué a pesar de su magia no había morido a encontrar el amor? Vamos a darle like. A pesar de todo, vamos a darle like. Sí. 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 Qué lindo. Cuando se vuelve loca, se volvió loca. Qué historia, qué historia, me encanta, me encanta. Wow, my God. Who it is. Boo. Marisco no puede ser Ahí lo cortan Muteado Muteado Porque las Que he dado son grandes Muchísimas gracias Por recomendarme ver este video Pero por qué No me advirtieron Que esto había pasado Ay no, me dio ese dolor de cabeza No puede ser, se lo juro No puede ser Bueno chicos, muchísimas gracias De verdad, a pesar de De Ajá Esta es demasiado brutal Demasiado brutal Escucharlo así Digo, no, 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 Dios mío Esa voz que tiene No sé, me va a matar, Dios mío Nos vemos en el próximo video Con más buena vibra Más buena energía Me encanta Ustedes saben que a mí me encanta Rata Blanca A pesar de que tenía tiempo Que no escuché Rata Blanca Porque me gusta escuchar Rata Blanca A todo power Y todavía no me voy a terminar De recuperar de los oídos Entonces Siento que estos temas requieren Mucha energía Vengan a mí El poder de los dioses Vengan a mí Zeus Dame un rayo Que de parte un rayo Chicos, los quiero mucho Los quiero muchísimo Muchas gracias por todo el aguante Muchas gracias por todo el cariño Por el amor Y bueno, nada Nos vemos en el próximo video Y no olviden suscribirse Si les ha gustado Y darle like al video Nos vemos en el próximo video Fuck Qué loco Qué loco No, cómo pudieron cortarlo ¿Por qué? No Esto es un martirio Dios mío Que hay muertos Vamos Vamos Let's get off No